Los suspiros de un hombre y sus lentos latidos rompen tu silencio La bruma rodea al ser que huye del tenue desprecio Los gritos de espanto y sus deseos insatisfechos de pasión Se ha cruzado la sensación con el eterno dolor Y otra vez nos podremos ver lejos de aquí en otro lugar Y otra vez nos podremos ver lejos de aquí en otro lugar Las luces de auxilio acabando su singular tarea Envejecer los ganos y continuar la cadena Y otra vez nos podremos ver lejos de aquí en otro lugar Y otra vez nos podremos ver lejos de aquí en otro lugar Y otra vez nos podremos ver lejos de aquí en otro lugar Y otra vez nos podremos ver lejos de aquí en otro lugar En otro lugar